La Universidad Católica Cecilia Costa rindió homenaje a la trayectoria del escritor José Balsa al conferirle el doctorado Noris Causa por sus aportes a la literatura latinoamericana. Balsa, considerado uno de los ensayistas venezolanos más importantes de la década, es profesor, editor, narrador, crítico y autor de numerosas obras que se mueven de la narrativa al ensayo y han sido traducidas a más de 10 idiomas. Investigador acucioso e incansable de la literatura venezolana, desde la colonia hasta el presente, se ha interesado además en el estudio de las artes plásticas, la cultura y la historia nacional. Luego de ser conferido con el doctorado Noris Causa por parte de las autoridades rectorales UNICA, el escritor expresó su agradecimiento. Bueno, realmente todo lo que sea estímulo intelectual, estímulo para la mente y la creación, es algo de primer orden, eso no se puede pasar por alto. No sé si tengo mérito suficiente para recibir una distinción tan grande, pero lo pensaré, pensaré algún día si los tengo o no los tengo. En todo caso, me ha sorprendido, me ha conmovido y me ha encantado, me da mucha felicidad a esta edad, recibir un apoyo y un cariño, un afecto tan extraordinario como es ser declarado doctor Noris Causa de una universidad. Con este homenaje, la Universidad Católica Cecilia Acosta reconoce los aportes literarios y docentes del doctor José Balsa, uno de los escritores venezolanos más prolíficos de los últimos tiempos. Reportó para Ecos UNICA, Emiro Rodríguez.